¡Suscríbete al canal! 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 Va muy bien, ¿eh? Muy divertido el coche Muy divertido Qué guapo cuando explota ahí el VT Cómo cambia el sonido Vamos a ver Pues el Charme iba a ir No he frenado del todo bien Pues el Charme iba a ir Ahora que el cambio de pesos Cuidado, el piano Va brutal de dirección Tracción delantera ayuda mucho Pero va muy bien de dirección Cómo suena ahí en la zona de vallas Qué guapo Bueno, os voy a dejar con el sonido del coche Durante toda esta subida La que viene ahora después de esta curva No voy a hablar en toda la subida Para que disfrutéis del sonido del coche Me lo habéis pedido muchas veces Bien, tú Habéis dicho que me callé muchas veces Así que me callo Y vamos a disfrutar del sonido Durante toda la subida No hemos llegado a 200 Aquí levantamos un poquito Por si acaso Uy, gasolina, no fastidies No fastidies Setup completamente por defecto Como siempre No he ajustado nada Pues ya consume esto Porque empieza con 30 litros Si no me equivoco Madre mía, espérate Que no acabamos la vuelta Me he descentrado ahí Ha saltado el chivato ahí arriba Tengo miedo A que no nos llega la gasolina Vamos a ver Carrusel Esto no pinta bien, eh No pinta nada bien Creo que me voy a quedar sin gasolina ¿Cómo consume esto? Madre mía Bueno, última sección del circuito Esperemos que llegue la sopa Pues que no quiero ahorrar gasolina Porque perderíamos tiempo Está poniendo naranjita Y luego creo que llega a ponerse en rojo No estoy muy seguro Pocas veces me he quedado sin gasolina Aquí en Aseto Corsa Tira para adentro Turro a YouTube No queda mucho Venga Aguanta gasolina Por favor Estoy nervioso Estoy muy nervioso No quiero que se me acabe la gasolina Últimas curvas Casi siete minutos de vuelta Se está poniendo coloradete ya Por favor, no te pares No te pares Por favor Última curva Últimas dos curvas Por favor No mueras ahora No mueras ahora, por favor No te mueras Vamos, vamos, vamos Venga Que llega Que llega Rojito pero va a llegar 741 742 745 745 1 3 6 Y por simple curiosidad Vamos a ir frenando Que no quiero matarme Al final Aquí abrimos el Race Essentials ¿Dónde está la gasolina? Que no la veo 0.6 litros Nos han quedado 0.6 litros Madre mía O sea Justo, 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 justo Justo Madre mía Pues bien apurada Bien apurada la vuelta Vamos a revisar ahora Cuando pare por aquí Voy a revisar a ver A ver cuánto Cuánto viene por defecto Normalmente los coches De Assetto Corsa Vienen 30 litros No le he tocado nada Como siempre Se está completamente por defecto Así que vamos a parar por aquí Un segundito Vamos a ir a Box Vamos a revisar A revisar Vamos a revisar Fuel Viene con 10 litros Este Este coche viene con 10 litros Y para que veáis Que no le he tocado el Setup Incluso A ver Capturamos juego Como veis por aquí Viene con 10 litros Y para que veáis Reset to Default Le estoy dando Current Setup Default ¿Vale? Fuel Viene con 10 litros O sea No le he hecho absolutamente nada Venía así el coche Yo como siempre Estoy haciendo las vueltas Igual igual con todos Con Setup Completamente por defecto Pero Que raro que este coche Venga con 10 y no con Con 30 Así que nada gente Vamos a poner esto por aquí Aquí estamos viendo la vuelta 7.45 1.36 Espero que os haya gustado El vídeo de hoy gente Espero que os haya gustado El pequeñín de hoy Aprovecho para mencionaros Que en cuanto se esté publicando Este vídeo Estaremos en directo En el link que tenéis Abajo en la descripción En el canal de Twitch Como siempre Como todos los días Estaremos con Eurotrack Simulator 2 Con Promods Y vamos rumbo a Islandia Lo dejamos el día anterior En Reino Unido Y yo creo que hoy Llegaremos a Islandia Así que si os apetece Veniros Pillar un abrigo Porque va a hacer frío Tendréis abajo El link en la descripción Y la tabla de tiempos También como siempre La tendréis ahí abajo Y nada Os dejo con la replay Como siempre Muchas gracias por pasaros Un día más Y nos vemos si queréis En el directo de hoy Y si no En el vídeo de mañana Adiós Y si no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!